Bienvenidos, estamos nuevamente en el programa Economía y Desarrollo por Universal TV Digital, programa que llega a diversos países hispanos cuya lengua se habla en todo el mundo. Pues bien, ahora vamos a continuar con la entrevista al presidente de la Corporación Nacional de Comerciantes, Conaco, el doctor Guillermo Verdejo Díaz. Y le decíamos, ya que estamos hablando de las pequeñas microempresas, ¿cuál es el rol que está jugando el ámbito de las microfinanzas? ¿Las cajas municipales se han reunido? ¿Qué acuerdos llegaron? Doctor, le escuchamos. Sí, mire, nosotros, la Corporación Nacional de Comerciantes, Conaco, junto con la Unión Nacional de Gremio Pipe, hemos podido tener, digamos, una reunión histórica, porque nunca antes el sistema financiero se había reunido con las MIPES. Y hemos logrado que las 24 cajas de ahorros y créditos, que está aglutinado en la Federación Nacional de Cajas de Ahorros y Créditos, que dirige el doctor César Solís. Jorge Solís. Jorge Solís. En una reunión que nos ha permitido poder manifestarles nuestra necesidad de poder acceder a créditos MIPES, en lo cual ellos, con muy buena voluntad, nos han ofrecido dar una línea de crédito con unas tasas preferenciales. Si en Mergama nos encontramos con una realidad, que es que el 65% de las cajas de, perdón, de las micro y pequeñas empresas, nos encontramos de odores en Infocot. Y esta es una situación que venimos arrastrando por más de 200 años, perdón, de dos años, con el tema de la pandemia, con el COVID, y con el tema que se ha agravado con el tema de los conflictos sociales. Entonces, puesto que hemos tenido que adquirir deudas con el Estado. Debemos, lastimosamente, la gran mayoría de las pequeñas microempresas, debemos al Estado y nos encontramos en Infocot, y nos amarra para poder nosotros solicitar un crédito. Por eso que nosotros pedimos al gobierno una medida concreta, clara y rápida, para buscar la reactivación económica de las pequeñas y microempresas. Solicitamos la condonación de las deudas que debemos al azular hasta por un monto de 300 unidades impositivas tributarias. Con la finalidad de que en vez de nosotros de seguir deudores, liberarnos de esa deuda, y ese pago que tendríamos que hacer en la ciudad, poder reinvertir en nuestros negocios, para crecer, para poder crear fuentes de trabajo. Y también, lo más importante, poder tener acceso al crédito financiero, que no lo podemos hacer. Y este es un clamor de todas las MIPES del Perú. Necesitamos el apoyo del Estado, pero un apoyo concreto. Si bien es cierto, ustedes han reunido con el doctor Jorge Solís Espinosa, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro de Crédito, la FECMA, que precisamente es una organización que agrupa a 11 cajas municipales en distintas partes del Perú. Si bien es cierto, esa reunión ha derivado a que ustedes puedan reprogramar sus deudas y ser ayudadas, pero al mismo tiempo que ustedes están pidiendo la condonación de 300, escucho bien, 300 unidades impositivas tributarias, ¿es así? Sí, para ser nosotros claros, estamos pidiendo que se nos condone las deudas a la SUNAT, hasta por un monto de 300 unidades impositivas tributarias, así para que el pequeño microempresario podamos tener nosotros acceso a poder, esa deuda que debemos, al liberarnos, poder reinvertir en nuestros negocios, en nuestras empresas de la pica o pequeña empresa, y poder sobre todo acceder al crédito financiero. Mire, qué importante ha sido la reunión con las cajas de ahorros. Ellos han tenido muy buena voluntad, pero se encuentran con la ingrata sorpresa de que la gran mayoría de MIPES en el Perú somos deudores, estamos en Infocor, y no podemos acceder a un crédito, y por lo cual, nuestro capital estamos consumiendo, y no podemos crecer, porque no tenemos la fuente de poder reactivar nuestro negocio con un refinanciamiento económico. Lastimosamente, durante estos dos años, el gobierno anterior dio el reactivo a un negativo a otro, que no lo vimos. Las MIPES no conocimos eso porque solamente eso fue para las grandes empresas del país. Sin embargo, las MIPES no pudimos acceder y no tuvimos ese apoyo. Creemos que ahora el gobierno de la doctora Uluarte debe tomar medidas rápidas, urgentes, porque la situación también económica es un poco difícil, y hay que buscar reactivar la economía del país. Y la mejor reactivación es trabajar con las MIPES. No se puede hablar de reactivación económica si el gobierno no trabaja con las MIPES, que somos el 98% de la industria nacional. Y en ese sentido, pedimos una reunión con carácter de urgencia a la señora presidenta de la República como al ministro de la producción. Cosa que hasta ahorita no se ha dado. Lastimosamente, el día 15 de mayo, que ha sido el día nacional de las MIPES, del pequeño y microempresario, nuestra presidenta se reunió con la Sociedad Nacional de Industria, que es otro estamento y otro nivel de empresas, que son las grandes empresas del país. Sin embargo, a nosotros nos habría gustado que se reúna con nosotros, con las pequeñas y microempresas. Nosotros hemos tenido un congreso nacional donde hemos estado todas las pequeñas y microempresas a nivel nacional aquí en Conaco y nosotros hemos hecho ese balance de necesidades de urgencia y consideramos que la medida más rápida sería la condonación de las deudas hasta por 300 UIT. Y cuando hablamos de 300 UIT, ¿por qué? Porque esa es la escala que puede estar el pequeño y microempresario. No favoreceríamos a las grandes instituciones del país porque ellos tienen otros estamentos, otras fuertes de financiamiento. Sin embargo, a nosotros un banco no nos da porque no puede darnos, porque simplemente estamos paralizados con el tema de la deuda al Estado. Pues bien, hacemos un llamado en ese caso a la presidenta de la República, a la doctora Dina Boluarte, y al ministro de la producción, que es el ministro del sector, para que se reúna con la Conaca y con la Conaco y con los gremios representativos de las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque sí me dicen que hay gremios como la CONFIEB, la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, etcétera. Pero son instituciones, son gremios que representan a la mediana y gran empresa, incluso a las corporaciones. Y la pequeña y microempresa representadas en la, en este caso de la Conaco y en otros gremios o clústeres como Gamarra, como este mercado, este, de Mesa Redonda, el barrio chino, todos esos lugares no lo están. Entonces, es urgente que el gobierno se acerque a la pequeña y microempresa y atienda estos reclamos, porque, escúcheme bien, es la pequeña y microempresa, la PYME, la que genera, y también la microempresa, la que genera puestos de trabajo, contribuye con el desarrollo económico del país a través de los impuestos, generan mejores condiciones de vida, generan nuevos puestos de trabajo y mayores en las organizaciones y de esa manera también lucha contra la pobreza. El aporte de la pequeña empresa es clave, es fundamental. Por eso le quiero preguntarse, doctor Verdejo, ¿cómo observa usted la presencia de productos foráneos como los productos chinos, indios, vietnamitas, indonesios, malayos, etcétera, etcétera? Sí, es una situación que nos afecta gravemente a todas las pibes del Perú, porque efectivamente entran en abundancia productos que están por debajo de nuestros costos económicos. Entran en el caso manufacturero las confecciones y esto lo ha clamado Gamarra y lo claman a todos los confesientes del país de que estos productos vienen con una ayuda económica arancelaria que les permite vender por debajo nuestros costos. Pero también hay que hablar de la realidad, el producto peruano es mucho mejor y de mejor calidad que los productos textiles chinos que ingresan. Gamarra actualmente hace y todos los confesientes de la región unos productos de exportación de calidad. Gamarra ya no lo hacía hace 20 o 30 años atrás, ahora somos un centro de moda, sacamos modelos de última moda, los productos en lanas que se venden a altos precios en Europa, en el extrajero cotizado con nuestra lana peruana, sin embargo, estamos en esta situación de que nos vemos, hemos sido muy golpeados con el tema del COVID y con la comunicación social. Acabo de estar en Arequipa una reunión con los agricultores agrícolas de Arequipa preocupadísimos con su producto de las papas, han perdido siembras, no solamente por el efecto climático, sino por la situación convulsionada que ha tenido el país, que se han perdido cosecha porque el transporte está paralizado, entonces, ellos se están obligando a hacer programas, como se dice, de la chacra a la olla, que le llaman ellos de llevar sus productos de forma más directa a través del trabajo con las municipalidades, como se da con la municipalidad de Caimán, de Arequipa, que están vendiendo en forma directa al público. O sea, nosotros los empresarios de la pequeña y microempresa nos reinventamos, le damos la fuerza, le damos la pelea, le damos nuestro empuje para crecer, producir, y crear fuentes trabajo, pero el punto real es que estamos totalmente afectados con esta situación que se ha presentado en el país, como ha sido la pandemia y la convulsión social que ha ocasionado que nosotros no podamos desarrollarlo durante más de dos años empresarialmente y que ha afectado que caigamos en la situación de ser deudores del Estado. El Estado durante los dos años de la pandemia ni siquiera pudo decir, oiga, empresas, no paguen nada porque están cerrados, siguieron cobrando igualmente sus impuestos. Entonces, eso nos ha afectado y hemos acabeado deudores que ahorita no podemos pagar y que nos ha amarrado porque estamos limitados en el mundo financiero. Y esa situación es muy grave, doctor Verdejo, ¿por qué? Porque son los pequeños, los emprendedores de la pequeña y microempresa quienes les deben al azonar al Estado. Bueno, les deben también, pero no tanto como al Estado, a las entidades financieras. Sería el Estado quien debería condonar efectivamente como ustedes dicen para apoyar a impulsar a las pequeñas y microempresas. Esperemos que todo eso sea realidad en el corto plazo. ¿Usted es partidario, doctor Verdejo, de poner salvaguarda a los productos foráneos? Mire, es un clamor de los empresarios confeccionistas de Gamara y todos los confeccionistas del país de pedir la salvaguarda a los productos chinos. Pero también quiero dar un mensaje a los gobiernos municipales, al alcalde provincial, distritales, de que deben dar facilidades a la pequeña y microempresa. Qué difícil es ahora sacar una licencia. No sé por qué muchos parámetros, por qué tan costoso, que a veces no permite que una persona que quiera hacer, impulsar un negocio, no lo pueda hacer porque se ve amarrado de una serie de acondicionamientos o de o de costos para sacar una licencia municipal. Es más, nosotros somos conscientes que debe haber fiscalización porque es una forma ordenada de que nuestro país crezca. Pero no como será ahora que algunas municipalidades lleguen a una tienda, a un puesto y dicen el extinguidor está vencido, clausura. Qué diferente fuera que fuera fiscalización y decirle señor empresario, tu extinguidor se ha vencido, tienes un plazo de dos días para que corrijas este error y compres otro extinguidor y tenga la seguridad que a los dos días cuando venga fiscalización ya habría un extinguidor de acuerdo a las condiciones que pide la ley en funcionamiento. Hay que facilitar, no hay que complicarle a los pequeños productores a quererlos limitar en crecer y ponerle parámetros de no que a veces son difíciles de poder cumplir. ¿Qué otros pedidos se están solicitando aparte de la condonación de las salvaguardas y otras realidades que vive en este caso la pequeña empresa? ¿Qué otros pedidos? Nosotros acabamos de hacer el Congreso Nacional este 15 de mayo hace unas semanas y otros días donde hemos llegado a un acuerdo de la necesidad primero para que sea una reactivación rápida y efectiva esta condenación de que carácter de urgencia porque al darse esta condenación más del 65% de las empresas MIP del país van a poder acceder al mundo financiero de las cajas de ahorros y créditos a los bancos operativas van a poder solicitar préstamos para poder reinvertir en su negocio y seguir creciendo y esa sería la forma más rápida como les dije hemos tenido un programa de reactivo 1 reactivo 2 que no lo vimos las MIPES no lo conocimos porque solamente se fue ese reactivo 1 o 2 a las grandes empresas como el licor que es un préstamo de millones de millones que en embargo las MIPES nunca vimos pero nosotros cuando el gobierno nos dice vamos a dar un crédito de 600 millones 600 millones para el mundo de las MIPES que pertenecemos y somos el 88% del país no alcanzaría ni siquiera por decir 10 soles por empresa por eso es la necesidad de que como una política de reactivación económica rápida y efectiva que se nos haga una condonación a las deudas hasta por un punto de 300 impositivas tributarias que se deuda a la SUNAT y aparte de ello también doctor Verdejo ustedes están de acuerdo con lo que es la ley de pequeños y microempresas la normatividad legal están de acuerdo con ello o también se requieren ciertos reajustes para que sea más dinámico el sector bueno individualmente tiene que haber reajustes en las normas porque también como se va a evolucionar y se va creciendo empresarialmente también hay que ser rápido y hay que ir acondicionando las normas para que cada día sean más viables y más rápidas por nuestro crecimiento nosotros ahorita estamos en el clamor de que estamos pidiendo casualmente por esto una reunión con la presidenta de la república la presidenta de la república no se reunió con las MIPES no ha conocido la voz de las MIPES que está pidiendo el apoyo del gobierno el ministro de la producción tampoco se puede se reúnen con pequeños grupos de otros sectores empresariales pero no como las MIPES la unión nacional tiene un MIPES que es una organización donde estamos aglutinados casi todas las empresas MIPES a nivel nacional estamos pidiendo esta con urgencia esta reunión con la presidenta de la república y ver la posibilidad que conjuntamente con el gobierno podamos encaminar este país para que siga produciendo y creciendo que es lo más importante se han acercado a la comisión de pequeños y micro empresas del congreso porque también la normatividad parte del congreso de la república mire es increíble le voy a hacer un comentario hicimos el día nacional de las MIPES hicimos un congreso nacional donde nos reunimos todas las micro empresas del país y el presidente de la comisión de producción del congreso no no pudo concurrir a nuestra reunión donde se moría a reunirse con nosotros que increíble que increíble que el presidente de la comisión de producción esté tan alejado de las MIPES entonces creo que aquí hay que entender el empresario peruano de la micro es apolítico no tiene un fin político solamente nuestro objetivo es poder producir crear y seguir aportándole al país y eso quiero que entiendan los políticos y los grandes grandes autoridades que tenemos en el país que nosotros somos el aliado el aliado que necesita este país para crecer si nos apoyan a las MIPES este Perú va a retirarse más rápidamente de lo que puede hacer tenemos que dar leyes claras y disposiciones que permitan aunque es un tema un poco lejano pero los emporios comerciales como Gamar Arre Mesarredón de Amaro Chino el porvenir de Trujillo artesano de Cusco de Puno de Huacaibo etcétera etcétera muchos de ellos hacen productos de exportación en cuanto a políticas de comercio exterior ¿cómo les está yendo a las pequeñas empresas? porque algunas exportan pequeños volúmenes pero exportan si estamos tratando nosotros cada día de crecer a pesar de las diferentes situaciones que se están presentando tenemos la voluntad de poder crecer nuestros productos pero el Estado también tiene que ser un aparato que permita permita vender otros productos entonces en la Cancillería usted va a un país en el extranjero y la Cancillería el funcionario del Estado trabaja hasta las 12 del día de lunes a viernes las oficinas de comercio que vienen de las Cancillerías son improductivas para nosotros qué diferente fuera que cada Cancillería que hay en cada país promoviera nuestros productos que organizara ruedas de negocios conferencias de negocios que publicitara todos los productos que hace el Perú en las diferentes Cancillerías eso no se hace y creo que el gobierno está fallando en eso porque queremos crear una política de Estado que permita impulsar el producto nacional el sabio Antonio Raimondes dijo hace un par de siglos atrás que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro y creo que esa realidad sigue siendo la misma y el principal el principal obstáculo que tienen las pequeñas pequeñas y microempresas son precisamente el Estado sí efectivamente el Estado debe crear una política una política permanente de Estado que debe ser el crecimiento económico y cómo se hace un crecimiento económico con sus empresas con su parte productiva y si las micro y pequeñas empresas que somos las MIPES representamos el 88% de la industria nacional debemos ser el sector que debe ser y trabajar de una forma cercana con el gobierno con sus gobiernos municipales y buscar encaminar para que estas MIPES sigan creciendo y produciendo ahorita no podemos hablar de crecimiento económico para las MIPES si somos deudores del Estado y el Estado nos tiene continuamente embargando nuestros negocios embargando nuestras cuentas bancarias no permitiendo que accedamos a una fuente de financiamiento en el Estado limitándonos totalmente es lamentable que muchos empresarios después de la pandemia han vendido sus carros y han hipotecado sus casas para reinvertir en sus negocios sin embargo es sorprendente cada vez que conversamos con muchos sectores de gremios de empresarios MIPES de que se encuentran sus cuentas embargadas no pueden tener una cuenta en el banco porque debemos de la ciudad y eso no nos permite poder trabajar no nos permite poder nosotros invertir desde una situación crítica que por eso es el clamor de la Unión Nacional de la Unión Nacional y de la CONACO una reunión urgente con la Presidenta de la República si bien es cierto doctor Verdejo que el 98% de las unidades comerciales industriales del mundo empresarial pertenece a las micro y pequeña empresa ¿cuál es el porcentaje aproximado de esas empresas o de ese porcentaje en la cual están afiliados a la CONACO nosotros como institución gremial que tenemos 62 años en el país tenemos actualmente a más de 2664 empresas a nivel nacional pero nosotros también como CONACO estamos aglutinados en la Unión Nacional de Gremios MIPES que el cual soy vocero oficial que albergamos a más de 200 organizaciones empresariales en el país vale decir Parque Industrial de Vía El Salvador el Emporio Gamara la Cámara de Comercio de las Malvinas el Parque Industrial de Huaycán la Asociación Hotelera del Cusco la Asociación de 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 confeccionistas de Arequipa y así a nivel nacional somos una organización que venimos trabajando por el desarrollo del país como digo somos instituciones apolíticas que no tenemos interés lo que buscamos es que este país crezca sea productivo que se desarrolle que sigamos creando fuentes de trabajo que es lo más importante que existe este país ahora que ha mencionado el sector turismo ha sido precisamente el sector más golpeado por la pandemia por la crisis por los problemas sociales etcétera sí efectivamente nosotros acabamos de conversar hace unos días con el presidente de la acción hotelera del Cusco y con la acción de hoteleros de Arequipa y están en una situación de quiebre ¿por qué razón? porque después de la pandemia que comenzó a reactivarse vino a los problemas de carácter político con estas marchas que ocasionó que se alejara totalmente la industria turística del país ha crecido el turismo en el mundo pero ahora todo es para México y para Europa pero ya no vienen al Cusco ni a Arequipa y eso hace de como me dice el presidente de la acción hotelera del Cusco de que ellos están actualmente en una situación tan crítica porque están subvencionando el sueldo de sus trabajadores porque son trabajadores calificados y están abasteciendo cubriendo los costos y gastos de personal y todo lo que involucra sus negocios sin tener turismo entonces esa situación es una situación difícil y creo que entienda que el Estado es la hora que debe poner una política de desarrollo empresarial y como se hace dándole los mecanismos y la forma de que primero que las empresas MIPES puedan tener acceso a un crédito ¿de qué nos vale ahorita si ahorita el Estado nos dice señores voy a dar una una reactivación de cuatrocientos millones si nosotros somos más de ocho mil quinientas empresas no nos alcanzaría ni a diez soles por empresa por eso es que dejemos que el empresario crezca pero dándole esta condonación que es de carácter de urgencia bien le recordamos a la tele audiencia que estamos por universal tv digital un medio de comunicación que llega a diversos países de habla hispana en el mundo y al mismo tiempo estamos en el programa economía y desarrollo les habla César Sánchez Martínez y estamos entrevistando al presidente de la corporación nacional de comerciantes con ACO el doctor Guillermo Verdejo Díaz doctor estamos llegando ya al final de nuestra entrevista y sus palabras finales doctor si nosotros agradecemos a este prestigiado canal por este espacio que nos da de poder transmitir el clamor de la pequeña y microempresa a nivel nacional y mandar un mensaje un mensaje que es lo más esencial comprenle al Perú tú peruano comprando un producto nacional estarás ayudando a que este país crezca estás ayudando a que haya más fuentes de trabajo y que haya un mejor porvenir para todos nosotros un saludo a todos ustedes muchas gracias gracias doctor y de verdad les deseamos muchos éxitos invocamos al gobierno a que pueda recibir a los representantes de la CONACO de las pequeñas y microempresas a una reunión de coordinación para que todos estos problemas se resuelvan en el corto plazo muchas gracias doctor y saludos y muchos éxitos en su vida muchísimas gracias saludos a todos ustedes